Bueno, hacer periodismo de Estado de Oaxaca es todo un reto, es valentía, no le puedo llamar heroísmo, no, valentía más bien, y sobre todo querer, ¿no? Yo creo que el periodismo es una pasión, el comunicar es pasión, porque si no la tienes, no lo vas a lograr, ¿no? Tienes que desprenderte también de muchos prejuicios, y reafirmo, tejer redes, ¿sí? Si no tejemos redes, y creo que eso hemos hecho en Oaxaca, o lo estamos tratando de hacer también. Entre estos retos es poder colocar, ¿no?, los temas, las cotidianidades, las realidades de las comunidades indígenas en una agenda nacional. Creo que ese es como uno de los principales retos, pero también otro de los retos es, pues, poder visibilizar, ¿no?, toda esta cosmovisión de las comunidades, y que allá afuera también se pueda entender como tal, ¿no?, como unas formas de vida distintas que caracterizan a las comunidades, que también tienen una lengua. El no caer en el extractivismo de la información, y sobre todo la escucha. Yo le he apostado mucho al tema de la escucha, porque también como comunicadores nos hemos olvidado, no llegamos a los pueblos, y ese reto es realmente comunicar lo que está pasando ahí, ¿no?, conforme a cómo se vive el respetar, porque muchas veces juzgamos, y es de eso no se trata, ¿no?, colocarlo en agenda nacional también.